¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Tú también me venís a joder! ¡No! ¡No! Eh, déjenme hablarles. Necesito decirles esto, realmente. A ver, son las... Bueno, acá estoy. Ni siquiera me pudo dejar hablar el maldito juego que se me cerró solo. Eh, la verdad no quiero decir esto, pero ya estoy hasta los huevos de este juego, ya. Hice de todo, de todo, de todo por tratar de continuar el Splay del Fallon. Bueno, veas, de en serio que hice de todo, una y otra vez. Reinstalé todo el juego tantas veces. Eh, hice mucho. Son las 7 de la tarde. Estuve desde las 4 de la tarde. Tratando de instalar el juego, instalar esto, aquello. Bueno. Déjenme decirles primero. Desde la última vez que grabé Fallout, apareció un bug que aparte ya ustedes lo habían visto en la parte 143. Que lo vieron casi por el final, más o menos, los que hayan visto el video. Donde el Pip-Boy desaparecía. O sea, se veía borroso. Que acabaron de verlo recién de vuelta. Bueno. Eh, eso no sé por qué mierda ocurrió, pero de la nada ocurre. O sea, está todo bien porque yo hace un rato probé el juego. Entré en el juego. Probé el Pip-Boy y andaba. Después me salí. Entré de vuelta para grabar. Y no me anduvo más. Como vieron, el Pip-Boy se jodió de esa manera. Entonces, eso me había pasado la otra vez. Que yo estaba grabando la parte 143. Después dejé de grabar. Después, bueno. Estuve tratando de ver cómo solucionar el tema. Reinstalé el Pip-Boy. No funcionó. Eh, desinstalé el Pip-Boy. No funcionó. Eh, no podía arreglar el Pip-Boy. Así que tuve que reinstalar todo el juego. Porque el Pip-Boy se había aburriado. Eh, bugueado completamente. Y no puedo ni siquiera ver el mapa. Ni cambiarme la armadura, las armas. Nada. Si no tengo el Pip-Boy. Así que. Reinstalé todo el juego. Desde cero. Reinstalé todo de vuelta. Y tuve que empezar a instalar los mods. Conté exactamente cuántos mods instalo. Son 30 mods. 30 mods. Pero son solamente mods de armas. De texturas. De personajes. De sonido. Y nada más. No es un mod que pesa un montón. No es un mod de efectos especiales raro. No es un mod de mapas. No es un mod de nada raro. Ni que pese mucho. O sea. Todos los 30 mods en total pesan 4 GB. 5 GB. Más o menos. O sea. No pesa mucho. Son megas lo que pesan. Los 30 mods serán 5 o 6 GB. No sé. Por ahí. No son 10 GB ni cagándonos. No llegan a eso. Así que. No es gran cosa. Son 30 mods nada más. 30 mods fundamentales que necesito para continuar el juego. Porque. La verdad. El Fallout 3 se me hace mucho mejor juego sin ningún mod. Sin ningún mod. Se me hace mucho mejor juego el Fallout 3 que el Fallout New Vegas. El Fallout New Vegas sin ningún mod se me hace muy. No sé. Como que le faltan. No sé. Muy pobre se me hace. Sin ningún mod. Sin nada. De ningún mod. El Fallout New Vegas. El Fallout 3 aún así. Me parece mejor juego sin ningún mod. E incluso. Si yo jugase el Fallout 3. Para que no me pase lo mismo. Le instalaría como mucho uno o dos mods. Que serían. No sé. De compañero. Uno de un compañero. Y uno de una textura que le cambie. No sé. Que le agregue más peinados. O mejores rostros al personaje. Nada más. Asesoría. Todo lo que haría. En cambio. En este. Fallout New Vegas necesita muchas más cosas. Varias armas. Primero que nada. Necesito. Porque las armas del juego. Están muy. Desniveladas. O sea. Hacen muy poco daño. Las armas de mierda. Y necesitas muchísima munición. Para poder. Matar un enemigo. Con lo cual. Primero que nada. Si no tuviese armas de mod. Que yo tengo. Que son todas mod las que uso. En realidad. Ya. Tendría que conseguirme. Una arma del juego. Que tendría que ir a comprarla. En una tienda. Conseguirme munición. Y haría mucho menos daño. De lo que hago con un arma de mod. Que tampoco es wow. El daño que hago con un arma de mod. Y. Por otro lado. Son las texturas. De la cara. El peinado. El personaje. Con lo cual. Se me hace mucho mejor el juego. Tener un personaje con. No sé. Con un buen rostro. Con un buen peinado. Y no los personajes predeterminados. De mierda que tiene el juego. Son horribles. Horribles. Las texturas de la ropa. Son mejores. Porque te dan más trajes que poner. Por eso pongo mods de ropas. Aunque me limito. Conste. A ponerle. Más mod al juego. Me limité. Muchísimas veces. De meterle. Más mod al juego. Si no debería tener como 100 mods. Mínimo. En el juego. Y no. Tengo 30. Nada más. Que no es mucho. Pero bueno. A ver. Compañeros. Tengo. En el juego. Si. Me puse varios compañeros. Además. Me podría quedar solamente con Willow. Con Willow y Junior. Pero aún así. Ya probé. Y ni así. El juego. Hace una mejora. O sea. Se sigue cerrando. De todos modos. El juego. Probé incluso. Instalándole. Un. Algo. Es como un archivo. Un modo de un archivo. Que te hace. Que es como. Que no se crashe el juego. Es un anti-crash. Para que no se crashe tanto. Lo instalé. Y aún así. Se sigue crasheando el juego. No sirvió. De nada. Y como ven. El tema. No es solamente que se crasheaba. Porque antes era que se crasheaba. Y se quedaba. No responde. Y yo tenía que poner. Al control. Al suprimir. Salir del juego. Cerrarlo. Y entrar de vuelta. Con lo cual. Yo podía decir. Bueno. Ahora vuelvo. No sé. Y no. Pero ahora directamente. Se cierra. Voy caminando. Pum. Se cerró. O sea. No me da tiempo. De nada. Ni de guardar. Me da tiempo. Porque no sé. En qué momento se cierra. En cualquier momento. Se puede cerrar. Ni siquiera es necesario. Que yo. Cargue un mapa. O sea. Que esté cargando. No sé. Que me quiero ir. De Good Spring. A Nova. Que sé yo. Cargo para irme allá. En la carga del mapa. Se cuelga el juego. Y se traba. O entro en una puerta. En un lugar. Y se traba. No. Ni siquiera es necesario eso. Voy caminando por el lugar. Pum. Se cierra el juego. Como vieron que pasó hace un rato. Yo ya hoy estuve. Reinstalando el juego. Varias veces. Instalando mod por mod. Uno por uno. Uno por uno. Los treinta mod. Varias veces lo hice. No fue una vez. Reinstalé todo. Probé los mods. No funcionó. Lo reinstalé de vuelta. El juego. Probé los mods. Así. Uno por uno. Los treinta mod. Todo el tiempo. Me llevó mucho tiempo. Y no solamente hoy. Lo estuve haciendo. Ya vengo varias semanas. Haciéndolo. Desde la última vez. Que grabé. La parte 143 de Fallo. Que fue hace. Como tres semanas ya. Pero ustedes. Todavía no lo vieron. Porque no lo he publicado. Pero para cuando estén viendo esto. Ya. Habrá sido publicada la parte esa. Y bueno. He hecho muchas cosas. Para continuar el juego. La verdad. Tenía muchas ganas. De continuarlo. Quería seguirlo. Son 143 partes. Ya grabadas. No quería cancelar el desplay. Pero ya la verdad. No sé qué hacer. O sea. Ya me deja dos alternativas. Nada más el juego. O cancelarlo. O seguirlo sin nada. Sin ningún mod. O sea. La verdad. Sin ningún mod. No quiero seguirlo. Y continuarlo. Sin ganas. Con algo que no quiero. O sea. Continuarlo sin ningún mod. Así simple. Sin nada. Con una textura aburrida. Con unas armas de mierda. Sin ningún compañero. No sé. Sin ninguna radio. Nada. No sé. Se me hace una porquería. La verdad. Yo prefiero irme a jugar Fallout 3. Antes que continuar esa mierda. De esa manera. Así que. No sé. Creo que no me deja alternativa. Más que cancelar el desplay. La verdad. No sé qué voy a hacer. Pero. No sé. La verdad. Mirá que he intentado. He intentado. La puta madre. No tenía ganas. De llegar hasta este extremo. No quería llegar hasta este extremo. La verdad. Pero. Ya me tiene tan podrido el juego. Que la verdad. Que ya no quiero continuarlo. Ya no quiero continuarlo. Ya no quiero entrar. En el juego. Ya se me fueron las ganas. Completamente. Siglo. Ya me importa. Una reverenda mierda. Porque. Solamente me trae problemas. La mierda. Solamente me trae problemas. Prefiero ir a grabar otra cosa. Que sé que van a dar. Y punto. No sé. Tengo varios desplates. Que al menos me funcionan. Cuando trato de grabarlos. Y prefiero ir a grabar eso. La verdad. Así que. No sé. Saben que no soy de cancelar el display. Al menos que. El juego me haya aburrido. Y no tenga ganas de continuarlo. O que tenga realmente problemas. Como estoy teniendo con este. Como tuve. Con el otro. El último que cancelé. Creo que fue. No sé si fue el último. O qué. Pero había cancelado el Remember Me. Recuerdan el Remember Me. Bueno. Con el Remember Me tuve varios problemas. Porque tuve. No sé. Que formatear la PC. No me acuerdo. Etcétera. Y lo terminé reinstalando. Como tres veces. No solo reinstalando. Sino descargándomelo de vuelta. Lo descargué. Lo instalé. Lo descargué. Lo instalé. Lo descargué. Lo instalé así un montón de veces. Y tardaba tiempo y todo. Y el juego tampoco era. Wow. La recosa. Así que decidí. Tirarlo al. Era el pedo. Tanto quilombo. De descargarlo. Y reinstalarlo de vuelta. O sea. No tenía más ganas de hacerlo otra vez. Porque tampoco valía la pena. Así que directamente decidí cancelarlo. Y bueno. Este realmente lo intenté. Pero ya. Ya. Ni me importa. La verdad. Ya no quiero saber más nada del juego. Incluso Switch Ball. Que fue un dolor. Terrible en los juegos. Ya lo terminé. Ok. E incluso Switch Ball. Que no es que el juego sea difícil. O sea. No es que Fallonio Vegas. Tenga un problema con el juego. Que mierda. O no me gusta el juego. Porque aún así lo continuaría. Switch Ball era una reverenda mierda. O sea. Switch Ball. Me costó mucho acabarlo. Me enojé mucho con el juego. Pero lo terminé. Lo terminé. Y me siento orgulloso de haberlo acabado. En cambio Fallonio Vegas. Ya no quiero seguir jugando. Porque solamente me trae problemas. Y aparte que aunque quisiera jugarlo. Se me seguiría cerrando el juego. Y grabaría un clip de dos minutos. Se me cerraría el juego. Tendría que entrar de vuelta. Grabo un clip de dos minutos. Se me cerraría el juego. Así. Tardaría mucho tiempo. Tardaría. Una hora. Dos horas. Incluso tres horas. En simplemente hacer. Un video. De veinte. Treinta minutos. Un video de veinte. Treinta minutos. Y es un juego. Que me faltan. Mínimo. Unas cien partes más. No sé. Cincuenta partes más. Unas cincuenta partes más mínimo. Para acabar. Lo que es la historia. Del simple juego. Porque luego están los otros tres DLCs. Que todavía ni siquiera. Los jugué. Así que. Es demasiado. Ya no tengo ganas de continuarlo. Ya fue. A la mierda. Con el juego. La verdad. Lo lamento. Por los que lo seguían. Lo lamento también. Porque a mí me gustaba el juego. Y quería continuarlo. Realmente. Quería seguirlo. Pero. Ya está. Ya. Ya no quiero saber nada. Ya me cansó. Ya fue. Ya fue. Pasamos de página. Vamos a otra cosa. Y punto. Así nomás. No. Comenzamos con otra cosa. Seguimos con otras cosas. No sé. Nos centramos en otros Let's Play. Que tenemos. Para ir avanzando más rápido. No lo sé. Pero bueno. Ya fue. Falunio Vegas. Queda cancelado. Ya mismo. Ahora lo digo. Falunio Vegas. Queda cancelado. Lo voy a borrar de la PC. A la mierda. No quiero saber más nada. Del juego. No sé si más adelante. Empiece con el Fallout 3. Que ese. No le metería mods. La verdad. Porque ya. Como juego. Es hermoso. No necesita mods. Para sobresalir. La verdad. Lo que sí. Algún mod que le pondría. Sería un compañero. Una compañera. Más que nada. Porque ya está. Está albóndiga. Que vendría a ser como el Junior. Del Fallout 3. Ya está. Ese como compañero. Y de última. Le pondría un compañero. No sé. De una compañera. Así como Willow. Que sería genial. Si estuviese en Fallout 3. Pero. Creo que no está. Y de última. No sé. Radio. No necesito ponerle. Porque las radios. Del Fallout. Son hermosas. Así que no necesito. Gastar en radios. No necesito gastar en gráficas. No necesito gastar. En armas siquiera. No tengo por qué gastar. En un arma. En el Fallout 3. Pero si en Wendor. Quizás un arma. Que me interese. De mod. Se la pongo. No sé. En ropa. Eso sí. En ropa. Si encuentro alguna ropa interesante. Se lo pondría. Lo que sí. Gastaría. Serían. Algún modo de textura. Para el personaje. No sé. De rostro. De pelo. Qué sé yo. Alguna cosa así. El personaje. Y nada más. No sé. Si comienza en Fallout 3. Algún día me gustaría hacerlo. No sé cuándo lo haga. La verdad. No estoy diciendo que lo vaya a hacer ya mismo. Ni pronto. Ni nada. No sé. Me gustaría comenzarlo. Sí. Algún día. Me gustaría. Sí. Pero por ahora no sé. Ahora lo que voy a hacer es centrarme en los lesplays que ya tengo. Acabar con los lesplays que ya tengo. Y luego reanudar nuevos. Y punto. No voy a comenzar lesplays de nada. Excepto de juegos de RPG Maker. Porque son jueguitos cortos. Que no pasan de cuatro horas de duración. Algunos. Así que eso sí. Sería algunos lesplays que comenzaría. Pero después por el resto solamente me sentaría a acabar los que ya tengo. Y reanudar algunos que tenía. Y nada más. Así que bueno. Eso fue todo lo que quería decir. Ya fue Fallonio Vegas. Ya es historia. Es una pena la verdad. 143 partes. Tantas horas grabadas. Para que acabe de esta manera. Y bueno. Ya fue. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Pronto estaremos con alguna otra cosa. Lamento por las personas que seguían Fallonio Vegas desde hace tiempo. Puedo ocurrir que sea. Pero bueno. Que se va a hacer. Ya fue. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!